¿Esta acción qué simboliza para mujeres? Es el luto que tenemos, es el dolor y la desesperanza de esas comunidades, de nuestros niños, de nuestros maestros, de los padres que aman y creen en su escuela pública, lo que es el centro de esa comunidad. Y eso es lo que representa esta acción. Así se sienten cuando tú visitas los pueblos de la isla, hablas con los maestros, con los niños, los ves llorar, los ves en desesperación y los ves en desesperanza. Y esto es lo que ha hecho la Secretaría de Educación con nuestras escuelas. Cuando tienes escuelas en regiones montaños que son el centro de la comunidad y lo cerras, entonces estás diciendo a esa comunidad que no habrá futuro. Cuando tienes escuelas que sirven especial necesarios niños y sus padres están preguntando cuánto tiempo va a ir a otra escuela, entonces estás diciendo a esos padres que sus niños no tienen la oportunidad. Cuando tienes escuelas que son escuelas, donde ahora vas a ir a las escuelas, a lugares que van a ir a las escuelas, o lugares que van a ir a las escuelas, o tienes escuelas que han hecho muy excelente y están cerrando. En cada una de estas escuelas, estás diciendo a los padres que no tienen importancia. La Secretaría hizo algo que no he visto. Ella closed schools without seeing any one of them, without understanding the impact on children, on parents, and on communities. This is not the way you act if you care about children. And that is why we are having a memorial in memory of not only these schools, but of the communities they serve. They've had thingsATMNNB. and then in the priced Ca BA's at the Apply to Vaticanabi partir those us in a safe squat 나�cc of how it does not mean that to them grow because The winter dramatic.